Mientras tanto, la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica pidió tiempo. En la reunión que se llevó a cabo hoy, recibieron el análisis legal sobre las pensiones otorgadas a varios ex empleados de la Corporación Pública. Tras el encuentro, determinaron solicitar información adicional al abogado Agustín Collazo para tomar una determinación final sobre la legalidad de este tipo de pensiones. La Junta volverá a reunirse este próximo jueves. Las pensiones especiales fueron otorgadas a varios ex empleados a un costo de 218 mil 879 mil dólares anuales para 15 ex empleados jubilados, recontratados o retenidos tras cumplir 30 años de servicio. Y en Telenoticias queremos conocer lo que tú opinas. Hoy preguntamos, ¿deben revocarse las pensiones especiales en la Autoridad de Energía Eléctrica? Un 99% opinó que sí. Un 1% no. Más noticias a través de telemundopr.com. ¡Suscríbete al canal! Gracias.